Buenas tardes a todos hermanos y hermanas, por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. Además, no podremos dejar de ser indígenas para ser reconocidos como mexicanos. No nos pueden quitar lo que somos. Si somos morenos, no nos pueden convertirnos en blancos. Porque nuestros abuelos resistieron más de 500 años el desprecio, la humillación y la explotación. Y seguimos resistiendo. Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos. Los políticos traicionaron a los pueblos indios de México. Todos los partidos políticos, tanto el PRI, como el PAF, como el PRD, se pusieron de acuerdo para negarnos nuestros derechos, porque no aprobaron la ley de derechos y la cultura indígena. Nos quisieron tratar como niños y callarnos. Pensaron que van a poder hacer, pero ya ven que no pudieron hacer y nunca podrán hacer como ellos quieren. Ahora, tenemos que ejercer nuestros derechos nosotros mismos. No necesitamos permiso de nadie, mucho menos de unos políticos que solo están para engañar a la gente y robar dinero. Por eso, hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les hacemos un llamado a todos para que apliquen la ley de los acuerdos de San Andrés. Tenemos el derecho a gobernar y gobernarnos según nuestro pensamiento en cada municipio y en cada estado de la República Mexicana. Nadie nos puede impedir ni mucho menos pueden encarcelarnos por ejercer nuestros derechos que merecemos. Ya es momento de aplicar y actuar en todo el país de México la autonomía de los pueblos indígenas. Nadie no puede pedir permiso para formar sus municipios autónomos. Como nosotros lo estamos haciendo y practicando, no pedimos permiso. Aunque el mal gobierno no lo reconoció, para nosotros es nuestra ley y nos defendemos con ella. También nos invitamos a todos hermanos y hermanas indígenas que lo hagan suya y construyan la autonomía y las autoridades para que el gobierno del pueblo mexicano mande obedeciendo y para defender y aplicar los acuerdos de San Andrés. De igual manera, les hacemos una invitación a todas las mujeres indígenas mexicanas a que se organicen para que juntas trabajemos la autonomía y practicar nuestros derechos que merecemos como mujeres. Ya no es tiempo de callar ni humillar ante los hombres, ni pedirles favor a que nos respeten. Ya es hora de actuar de nosotras mismas y obligar a los hombres a que nos respeten nuestros derechos. Porque si no lo hacemos, nadie lo hará por nosotras. Lo que nos queda ahora es actuar y practicar entre hombres y mujeres para construir y aguantar nuestra autonomía. Esta es mi palabra, democracia, libertad, justicia. Desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandante General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!